¡El golazo caribeña! Tú ya sabes quién soy Y sigo recorriendo el Perú Por quererte olvidar me pongo en borrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en sus brazos y me decías Lucita, ahora es mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si yo no estaba, yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si yo no estaba El amor estuvo aquí El amor dejó las puertas de mi corazón Un día se marchó Otro rumbo voló Aún así, yo deseo que sea muy feliz Por lo feliz que me hizo un día Y la palma está arriba Todo el mundo venga, vamos ahí La palma está arriba Arriba, arriba Por quererte olvidar me pongo en borrachar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Supriendo estar Por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en sus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida Si yo no estaba Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida Si yo no estaba Si yo no estaba Yo lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida Si yo no estaba Si yo no estaba Ahí está mi gente hermosa Buzana 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 Buzana